de vida la historia de los caballos ¡Gracias! ¿Sargaron? ¿Ellos quieren mirar la cacha o no? No pero la policía allá Ya los otros van a venir los caballos, aquellos van a estar allá. Si, en Rodoma tuve que tienen los policías. ¿Qué te ves que vienen conversando? No te vayas tan lejos. Yo le iba a gritar, esperame. Si siguen así, va a hacer un carrerón acá. Si, porque el que vas a la carrera va a ver el aguantar. ¿Quieres que vienen aquí? Me, si, que el Ligianito acaba... ...la ciudad. No le voy a caer. ¡Vamos, mal y viejo, vamos! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo!